Hola Scorpio, gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver tus energías y qué consejos tienen los ángeles y arcángeles para ti. Estas son lecturas generales, no personales. Toma lo que sea para usted y deja ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Scorpio. El Sol es tu alma, la Luna, tus emociones, el Ascendente, tu persona física y el Venus se trata del amor. Muchas gracias a las personas que están visitando el canal por primera vez. Espero que esta lectura te sirva, te oriente y te dé guía y por favor suscríbete a nuestro canal. A mis suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo. Les agradezco mucho y espero que esta lectura te sirva de orientación y de guía también. Vamos a ver qué energías te acompañan a ti, Scorpio. Energía de muchas cargas, responsabilidades y de sentir como que ya no pudieras más. Lo bueno de esta energía es que es el final de esta situación. Si has estado pasando malos ratos, si tienes muchas deudas o tienes una relación que simplemente te da problemas y te hace sentir mal, esta situación va a terminar. Es como el final de esta etapa para un nuevo comienzo. Veo que esta energía es de Sagitario, Aries y Leo. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Energía del amor y de tener una nueva jornada o de haber cambios trascendentales en el área emocional, lo cual es bastante bueno, Scorpio. Aquí veo también que va a haber un nuevo ciclo en cuanto a la pasión y conexiones con tu persona especial. Va a haber totalmente un cambio, va a pasar cosas que son diferentes y esta persona también va a actuar de una manera distinta en torno a ti. Veo que tú simplemente tienes que escuchar tu intuición porque estás siendo guiado y vas a tener que tomar un acto de fe. Scorpio, veo como si fuera a pasar algo muy importante en tu vida amorosa, como si fueran a quitarte bastante cargas y fueran a ayudarte a restablecer tu vida, lo cual es bastante bueno. Tú te has sentido bastante sin esperanzas y un poco como triste, has perdido un poco la fe por los muchos altos y bajos las cargas que tiene. Pero veo que vas a tener éxito, solo tienes que tener fe, creer en ti y creer que todo va a estar bien y así será. Las cosas van a empezar a enderezarse y tú vas a notar los cambios, van a haber cambios bastante bonitos. Aquí veo que tú vas a tener un nuevo comienzo después de haberte sacrificado bastante. Tú has sacrificado mucho de ti y también has pedido mucho a Dios y va a haber un nuevo ciclo. El universo te va a entregar como un premio, como un favor. Te va a pasar una botana, me dicen le van a pasar la botana o algo así, te van a ayudar. Veo que tú estás rompiendo barreras y estás haciendo cambios en tu vida personal. Estás escuchando mucho tu corazón, ya no estás sobrepensando las cosas, estás llevándote por tus sentimientos. Y alguno de ustedes está limpiando su energía, lo cual ayuda muchísimo. Veo que tienes un propósito de vida y lo vas a encontrar. El propósito es lo que te hace feliz y lo que te llena el alma. Simplemente lo que tú sientes que estás determinado a hacer o algo con un talento que tienes que simplemente te hace feliz. Estás reconstruyendo tu vida, estás volviendo a empezar y estás dando pasos firmes hacia adelante, lo cual es fantástico. Veo como si tú empezaras a poner los primeros ladrillos de lo que va a ser tu vida en el futuro. Y va a ser una vista bastante bonita. Alguno de ustedes va a tener una gran idea y esa idea va a encontrar un momento de empuje donde van a tener mucho éxito si es a nivel de negocios. Si tienes una idea de hacer un negocio con alguien o invertir en algo, simplemente hazlo porque estás siendo guiado. Si te sentías con algún tipo de rechazo o cargas en una relación personal, eso va a cambiar. Va a haber un nuevo ciclo y las cosas van a ser ahora totalmente diferentes. Simplemente sirve con amor y trata de ser la bella persona que siempre has sido. Aquí veo que tú a veces te sientes como expuesto o te sientes como si no fueras suficiente, como si nada de lo que hicieras fuera suficiente o como si las personas simplemente no tomaran en cuenta todos los esfuerzos que haces. Y me dice el arcángel San Miguel, nosotros los tomamos en cuenta y nosotros sí te miramos y nosotros te vamos a dar abundancia y te vamos a dar raíces firmes y te vamos a dar la mano. Así es que no importa lo que otras personas piensen de ti, tú tienes una ayuda del universo bastante grande que te va a dar un empuje muy, muy bueno. Otra vez me vuelven y me reiteran acerca de un negocio o alguna idea grandiosa que tú tienes. Ponla en práctica porque vas a tener mucho, mucho éxito, Scorpio. Veo que tú vas a liberarte o te vas a sentir libre de deudas, problemas y estancamiento. Vas a tener como una serie de epifanías donde vas a ver las cosas muchísimo más claras. Vamos a ver qué más para el signo de Scorpio. Aquí veo que vas a salir del sentimiento de sentirte atrapado o como si no hubieras podido moverte. Algunos de ustedes se sentían como de esta manera en cuanto a sus finanzas y veo que va a haber mucha, mucha ayuda en ese aspecto. Va a venir una persona que va a querer reunirse contigo en el ámbito amoroso y es alguien en el cual tú siempre tuviste una esperanza. Esta persona va a cambiar las cosas y te había dado una percepción de que siempre te mentía o que no te expresaba suficiente. Ahora esta persona simplemente se va a abrir y va a cambiar la dinámica amorosa entre ustedes. Vamos a ver qué piensas, Scorpio. ¿Cuál es la situación tuya? Aquí veo que una persona va a ofrecerte no solo amor y no solo intimidad, sino compromiso. Aquí está el signo de Sagitario y Leo. Veo que una decisión debe ser tomada en cuanto a esta persona. Esta persona puede ser que haya estado con alguien más y tenía muchas dificultades en decidirse y te hacía sentir como un poco aislado o simplemente con un sentimiento de rechazo o pérdida. Tú tuviste paciencia y has recuperado tu balance y te enfocaste mucho también en tu área financiera o en tener algún tipo de estabilidad. Alguno de ustedes se está aplicando por un trabajo nuevo y los van a llamar en este mes de enero. Va a ser un contrato bastante sustancial que te va a ayudar a cambiar tus ingresos. Veo que va a haber un ciclo nuevo y que también esta persona va a querer tener algún tipo de familia o solidez contigo. Te va a sacar como de mucho estrés y también va a haber una celebración y una reunión. Puede ser que esta persona haya estado ausente por un tiempo. Aquí veo el signo de Géminis, también Acuarios, Cáncer, Scorpio, Pisces, Sagitario y también veo Capricornio y Libra. Vamos a ver, aclarar esa situación en la que tú estás, Scorpio. Vamos a ver, la situación de la decisión que debe ser tomada es que haya cambios para sacarte del laberinto mental en lo que tú te encontrabas con tu persona especial. Algunos de ustedes tenían una relación con una persona que vivía lejos de ustedes o simplemente esta persona vivía en otro país o este otro país o alguna relación en línea o algo así o como que hay una distancia. Otros de ustedes simplemente esta persona se alejó para tomar una decisión. Veo que esta situación te dejó triste en un sentimiento de impresionamiento y un poco nervioso acerca de en qué pie estaban parados ustedes en cuanto a la relación. Puede ser que esta persona nunca se expresara o te prometiera nada al 100%, pero tú sabías los sentimientos que habían entre ambos. Veo que esta persona, tú le tuviste paciencia, encontró el balance y hubo comunicación acerca de la decisión que debía haberse tomado. También veo que esta persona te ofreció algo sólido y es como si tuvieras recogido las cosechas de tus siembras, porque esta situación no es nueva. Algunos de ustedes tienen más de como un año y tres meses en esta situación. Veo que el ciclo cambió. Esta persona puede ser que tenga una buena posición laboral o ustedes tengan algún tipo de encuentro o acercamiento en tu área laboral. Veo comunicación, veo comunicación por teléfono constante y veo balance. Esta persona está dando tiempo para poder ofrecerte algo serio, algún tipo de matrimonio o compromiso. Y veo que tú te refugiaste mucho en el área laboral para disipar tu mente y trataste de ir con la corriente y no esforzarte mucho. En las noches como que te llegaba ese sentimiento de nostalgia. Algunos de ustedes lloraban mucho en las noches y se sentían confundidos y también perdidos. En esta situación sentía como por qué a mí, por qué no puedo tener algo estable o por qué simplemente la suerte no me llega o todo se disuelve o nada se concluye. Aquí veo que va a haber una celebración que te va a sacar de ese estado en que te encontrabas. Esta persona te va a ofrecer algo consistente. Veo comunicación y también esta persona te espía a ver qué tú haces en los medios sociales. Veo que hay mucho amor y quiere tener una unión contigo y algún tipo de celebración. Vamos a ver Scorpio. Veo que va a haber una conversación de corazón a corazón. Esta persona se va a abrir y te va a decir sus sentimientos al 100%. También esta persona puede ser que esté involucrado o lo conozcas en el área laboral o haya algo en cuanto a las finanzas que esta persona le prohibía tomar una decisión drástica. Puede ser que compartía finanzas con la persona con quien él se separó o ella se separó. Veo que ustedes le van a dar una oportunidad a la relación de ustedes y van a poder ser felices. No les voy a mentir, van a haber unos cuantos obstáculos porque veo que la persona que está, esta persona va a dejar a alguien que no es una persona fácil de lidiar. Es alguien muy controlador, un poco tóxico y que te va a dar unos cuantos problemas vía telefónica o por chismes o algo va a pasar que esta persona no va a dejarte como, va a insistir durante como en unos meses. Aquí veo que tienes que escuchar tu intuición para este tipo de situaciones y trata de reconsiderar porque tú vas a tener grandes cambios felices en tu vida. No escuches a personas, a terceros, no le prestes oído a extraños que te dicen historias en los medios sociales o personas que tratan de aconsejarte para arruinar tu situación. Bueno Scorpio, esto es todo lo que puedo ver para ti. Espero que te sirva y te ayude de una manera u otra. Muchas bendiciones, muchas gracias. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.